En los cuatro tronos tenemos la reina del Este. El Reino del Norte. En cada grupo tenéis que nombrar un rey. Tenéis que nombrar un rey. El juego consiste en eliminar al rey. Eliminado al rey. Atención muy importante. No vale impulsada. No vale tirar a las piernas. A la cadena todo vertical. Ojo a la fuerza. No vale impulsada. Aquellos grupos que tuvieron una fuerza de despedida. Se han perseguido una primera vez. En caso de que algún componente. El país de ejército de manera respectiva. Eliminado de la batalla. Los jueces vamos a eliminar a todos los compañeros rojos. Cualquier orden. Indicada por el juez. Debe ser cumplida de inmediato. Con la seguridad de todos. Os recuerdo. Somos juegos. Ya va. Ya va. Viene. Ya va. ¡Viene. ¡Viene. Entonces. ¡Vamos! 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 ¡Sólo quedan 3 Reyes! ¡3 Reyes! ¡Muy rápido! ¡Es muy poco tiempo! ¡Muy rápido! ¡Es muy poco de negociar! ¡Vale, genial! ¡No tienen heraldi! ¡No! ¡Ah, guay! ¡Mirad! ¡Vale, preparados! ¡Acabó la negociación! ¡Siente el tiempo de paz! ¡Comienza el tiempo de guerra! ¡Siente el tiempo de paz! ¡Comienza el tiempo de guerra! ¡Tiempo! ¡Ya, ya! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira! 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 ¡Atrás, atrás, Jacobo! ¡Venga, Santiago! ¡Por acá! ¡Venga! ¡Sterran, cerran, cerran! Ya sabemos quién es un rey, ¿vale? ¡Sí! ¿Dónde están todos? ¿Poseguís? ¿Dónde hay uno que está muy corto? ¡Lleva a la derecha! ¡Vamos, el viergo! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos, el viergo! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, el rey! ¡No nos quedan dos reyes! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡No, no, no! ¡Vamos, Santiago! ¡Dale, Lleva! ¡Solo puede caer uno! ¡Vamos! ¡Venga, Lleva, Lleva! Espera un instantáneo, cerramos aquí! ¡Lleva este Montagueño del Sur! ¡Veada, va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! ¡Raf a la derecha! ¡Raf a la derecha! ¡Y izquierda, aquí izquierda! ¡Y izquierda! ¡Lleva, con la azotada! ¡Entra, entra, entra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!